Mi mamá todo No, ya yo estoy demasiado full Yo también Yo me muero por comer un plurri pero no ahora porque no lo disfrutaría No, ma, flurri me cago Hello, buenas, buenas, gente Bueno, aquí estamos con todo el equipo Todo el equipo Neville, hello, hello, ¿cómo están? Ya vieron el show Aquí está mi mami bella Aquí está Madeline Este es mi equipazo Faltan unos, pero bueno ¿Qué dicen? ¿Vieron el show? Cuéntenos que estamos divididos en dos autos Está Neville Aquí con nosotros El caballero del Falco Ay, les quiero dar las gracias porque ya estamos en 16K 16K Ey, 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 este es un live de celebración No sé por qué hice eso Y ahora, y ahora vamos a comer helado Sí, estamos en... Eh... McDonald's 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 Oh, I'm gonna make a comment, Vanessa, and then you pin it Ok Jenny... Ay! Jenny dice llévenme 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 Entre mujeres y el niño, claro Sí Super el show de hoy ¿Qué tal estuve el show? ¿Les gustó? ¿Qué onda? Cuéntenos Cuéntenos ¿No les gustó? Pin mi comentario, Vanessa Ajá, pero yo no sé cómo... Aquí, creo, aquí Lo seleccionas y... Ah, no Ajá, eso es lo que yo quiero hacer Oh ¿Qué hiciste? Es que yo nunca puedo pinear los comentarios Eso es lo que yo quiero Pero veo cómo se hace Sí Tú sabes ¿Dónde está? Ahí está en la cámara Pues, lo selecciona Espera, hazlo de nuevo Ahí está Él lo presiona, va a traspasar Ahí Pin com ¡Ah! ¡Ah! ¡Woohoo! Bueno, ahí está el... Ay, Kia, pero ¿por qué no haces un comentario con todos los usuarios de ustedes? Pones tipo, arroba aquí a Maris, arroba Neville Ya les vamos a etiquetar Pero... ¿Qué? Creo... ¿Qué? Lo va a hacer ¿Qué? Lo va a hacer ¿Qué? Lo va a hacer Arroba Neville ¿Cómo es tu Instagram? Ah, Neville Neville Punto Hidalgo Punto Hidalgo Punto y qué? Hidalgo 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 ¿Puedes seguir? No, no me sale Pero yo lo voy a... Isabela Jiménez ¡Gracias! 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 Ok O sea, los que están en el carro Los que estamos en el carro Eh... No se escucha nada ¿Cómo que no se escucha? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh! Me escuchan, ¿no? No, que si lo tienes conectado Sí Ya va, ya va ¿Se escucha o no se escucha? ¿Me escuchan o no? Porque no sé, a veces me... Bueno, abren el live a ver Ajá, abranlo ustedes Ay... Mira Neville, que eres el nene de las nenas Ay... Ay... ¿Dónde están las nenas que quieren ser? Súper lindas ¿Cuánto pagan para estar en el show? Cero dólares ¿Sí se escucha? Todos Ah, perfecto ¿Sí se escucha? Faltan... Faltan dos chicas aquí hermosas Faltan... Bueno, falta... Ay, es que están mucho Falta Karen Falta Karen Falta Barbie Falta Jennifer Y Jennifer Y Jennifer Que están en el otro carro Están en el otro carro Nos dividimos porque ya no entramos Exacto, sí, no, no Necesitamos una banda Una banda del show Al lado de Neville ¿Quién estaba al lado de Neville en la mesa? Karen Y del otro lado estaba el otro muchacho El otro muchacho, otro invitado Pero bueno, fuimos a comer todos en familia Porque somos una familia Porque somos hermanas Y hermanos Y hermanos Y hermanos Y hermanos Y hermanos Es que... Epa, háblenme del show ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué vieron? Just one... What do you want, McFlurry? Estamos en McFlurry ¿Por qué? No McFlurry A mí buenas noches Lo único que me queda son carne ¿No tienes helado? Tres malchiques Tiene McFlurry Déjame chequear la máquina, ¿ok? Gracias Por favor, que eso es lo único que venimos a buscar No, pero si te llevas un helado Me tienes que comprar un malchique también Aquí somos veganos, señora Somos veganos Si tienes una mureza No No Si me lo regalas Con todo corazón No Mira Neville Sí, por favor Que mandes un saludo ¿A quién? Saludos a tus fans Hola, 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 hola Te habla Neville Un beso enorme Un abrazo Aquí estoy con Vani Con las chicas Que son un amor Gracias por todo el amor y el aprecio Este... Voy a guardar el live después un ratico pues para... Estamos haciendo un en vivo No me pierda el show Toda la noche los miro Así me gusta Ese es como la misa Que no va todos los domingos a la misma uno Muchas gracias corazón Neville PR te ama Ay, qué lindo De Puerto Rico para el mundo Así es Más nada pues Vamos a alquilar un jet Y nos vamos a ir todos a Puerto Rico Ay si Eso es lo que queremos Este fin de semana Bueno, ¿sabe una cosa? Si van para Puerto Rico se pueden quedar en mi casa Ah, sí Bueno, público ya lo están escuchando Atención Besos enormes Ay, aquí somos pura gente bella de verdad Nos vamos a Puerto Rico Y buena Sí, nos vamos a Puerto Rico Más nada Vanessa, estás bien mamacita Gracias Ay, siempre Gracias, gracias, gracias Pero a mí no lo puedo hacer porque a mí no tiene Estamos comprando helado en McDonald's ¿Inside of it? No No, en Ponce no, Tim Bayamón Allá también vamos Pero es que allá no tengo casa Vamos a visitar Bayamón Pero nos vamos a quedar en la casa En Ponce En el campo Ajá En el campo, mira que hay un río detrás Ahí, sí Y la playa está cerca Bueno, pero es que todas las playas están secas O sea, es 30 minutos Mira, saludos desde Cochela, gracias Puerto Rico es bello, vayan, gracias mi amor Ya vamos a ir Ya vamos a ir todos en un jet Gracias El jet de enamorándonos Exactamente Solo para los amorosos Gracias Listo A ver Vamos a ir What did you got? I got an amazing Delicious Scrumptious McFlurry Ay, calla, que bebe Cállate, bebe A ver Hasta hoy Para que le lleguen la flechada Miren, miren, miren la flechada Para que lleguen, por favor Le encanta el dulce Le encanta el dulce Le encanta el postre Le encanta el karaoke Le encanta el karaoke Le gusta Baila Qué más? Cuáles son tus cualidades Véndete, véndete Mi cualidades Me gusta el helado Me gusta el bizcocho Me gusta el bizcocho Me gusta bailar Cantar Me gusta cantar Me gusta ser bien cariñoso Preguntan a las chicas esas que están aquí Si lo es Y si te gusta que te canten en el oído Te puedo cantar en el oído Y si te gusta pasar una buena velada Neville te la va a hacer pasar Ya escucharon Madeline, qué puedes decir de ti De lo que te gusta ¿Qué te están diciendo? No sé ¿Quién son? Bueno No Te queremos muchísimas bendiciones Mi amor No sé Ay, tan bella ella Sí, espectacular Verga La persona que está comentando Mira esto Entre gustos y planes Para que nos sigan juntos Mami, pero no leas el comentario en voz alta Verga Ella no ve, no ve Dios mío santo Bueno, Daris, ¿qué buscas tú? ¿Qué buscas? Ajá Vamos, vamos a A confesarnos aquí Este es el live de las confesiones Confesiones Un amor verdadero Un amor muy lindo Que me complazca Que me cuide Que me proteja Que sea muy detallista Y que me llene mi corazoncito De mucho amor Ay, qué mal Maris Ajá, y que a Maris ¿Qué busco? ¿Qué busco? Yo busco... ¡DINERO! Yo quiero, yo quiero dinero Yo quiero, yo quiero dinero Yo quiero dinero Yo quiero dinero Yo quiero comida Yo quiero... Amoroso Que me respete Que confía en mí ¿Qué busco? ¿Qué busco? ¿Qué busco? ¿Qué busco? ¿Y tú, Vanessa? ¿Tú, tú, tú? No, yo no voy a decir Porque Hanna, ya yo he dicho mucho Ya yo he dicho mucho Ya Maris lo ha dicho Sí, sí, sí Bueno, lo que sí Les voy a decir ¿Qué no estoy buscando? Un sapito Un sapito No quiero más No quiero más Por favor Te has tenido demasiado Sí, aunque bueno Por ahí Voy a reivindicarme aquí Por ahí dicen Que hay que besar muchos sapos Hasta encontrar al príncipe Ah, sí Pero... Yo no quiero seguir Testeando La verdad Queremos todo Lo que queremos es algo real Sí Exacto Bueno, si vas a Puerto Rico Lo consigues Dicen ¿Qué conseguimos en Puerto Rico? ¿DINERO? ¿O amor verdadero? El coqui de Puerto Rico O sapitos Que hay ahí Ay, tan bella mi gente La gente de Puerto Rico Se manifiesta demasiado Sí, sí, sí La gente de Puerto Rico Es muy bonita Demasiado Mira y esto Ay, bendito Dicen Ay, bendito Ay, bendito Ay, bendito Oh, Dios El coqui El coqui ¿Será el sapito? El sapito de Puerto Rico Oh, Dios Oh, Dios ¡Puerto Rico en la casa! ¡Puerto Rico en la casa! Sí, baby ¡Puerto! Perdón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde están mis enamorados de Puerto Rico que no se manifiestan? ¡Oye! ¿Dónde vas? Está viendo ese lugar Puros peruanos Peruanos Peruanos, sí Puros cubanos ¿Cubanos? Sí, el electricista era cubano y Dani también era cubano Ah, sí, verdad, claro Pero Dani era cubano y puertorriqueño también No, Dani es solo cubano ¿Dani es cubano solo? No Sí ¿Qué? Sí ¿Qué es eso? Señora, la que se va a ir es usted de este live Si sigue así de tóxica Por favor, aprenda su errorcitos ortográficos Vaya es conme pequeña Sí, exactamente Mucho amor Es contigo, Juan y Méndez, ¿oíste? Es la vaina ¿Les gusta tanto opinar? Pero por lo menos léanse un librito antes de leer O vayan a Google para ver cómo se escriben las palabras Exacto, exacto Te buscaré un hombre de Puerto Rico para Vanessa Bueno, mándelo Yo lo estoy ahí esperando pacientemente Que ya llegará Exactamente Ya te dejaré tu puertorriqueño ¿Dónde está Kike? ¿Qué voy a saber yo? ¿Dónde está Kike? Si es que era Ahora estaba leyendo los comentarios ¿Pero qué es eso? ¿Qué quieren que me vale con Kike? No sé, llámenlo ustedes ¿Dónde está Kike? ¿Qué sé yo? Esta señora está intensa ¿Debería pensar algo, Nebita? Ah, sí, la misma ¿Debería pensar algo? Mira, Aguilar María Deja la intensidad Deja la intensidad, mujer Gracias, Nex Gracias, Nex Gracias, Nex Exacto Gracias, Nex Por Dios Creo que... ¿Cuántas algo, Nebita? Ah, ya ¿Tú cantas de verdad, Nebita? ¿Yo? ¿Cantas de verdad? Sí, pero me estoy comiendo un helado No creo que me va a salir buena voz Bueno, qué más gente, qué más, estamos como... ¿Le cantamos algo? Sí, obvio ¿Qué te canto? Algo de Sin Bandera Voy a cambiar la cámara ¿Qué te gusta de Sin Bandera? ¿Qué te gusta cantar? A ver Ay, mierda Ay, mierda Qué bueno Yo no sabía que le cantaba así Ajá Sé que tus brazos ya no habrán noches de ciegas Entre mi vida Yo te lo ruego Ajá Te comencé por extrañar Ajá Pero empecé a necesitar Te lo ruego Ajá ¡Holy shit! ¡Holy shit! No sabía esto Qué lindo Ya, Mari, tú nos puedes cantar un poquito de Selena Porque están preguntando dónde está aquí ya Ahí Dale, dale Ok, pero... Continé tú por favor Ok I'm gonna do your favorite run Ok No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza Y lágrimas No me queda más Que aguantarme en mi derrota Y brindarte Felicidad Pree No me queda más Que el sol No me queda más Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque eso sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Chicos vieron, o sea, no se pueden quedar de este contenido Este live, la verdad Lo peor es que los cantantes están allá alante Canta la cucaracha Aquí, aquí ¿Y nosotras qué vamos a hacer? ¿Nosotras qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es tu talento escondido? No, no, cantar, no ¿Bailar? Tampoco Por ahí cantamos en la ducha Cantamos en la ducha Verga, y tú canta y bailas en la ducha Y me cae como que se cae Y me quemo Y muchas cosas más Y tú, mami No, pues los mismos Bueno, mañana en la mañana les hago un live desde el gimnasio con Dari Para que nos muestre su talento Su talento en el gimnasio Tenemos que buscar tú y yo un talento Coño, sí, porque la verdad que estamos mal Sí, no, no, no No tengo ningún Mira Karol G, que canta es Karol G y dicen Karol G, uh-huh Wait, that's not her No ¿Es Becky G? I don't know I really don't, I'm sorry Ok, otro Pidan que cantamos Pidanle a Neville que Neville también canta Ok, te voy a cantar una Neville, ok, yo te pongo aquí Apple Music Spotify Dale Te quiero así Estruendo sin sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas No Te quiero así cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque el amor, cuando es verdad sale del alma Nos aturden los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende y ama ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ok, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ay, bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Tu amor me controla Me vence, me amarras Me vence, me amarras Espero que hayan disfrutado este concierto De estas bellas caras aquí Que lo único que hicimos fue poner la cara Porque era encantado El coro El coro, sí Y el coro A duras penas A duras penas el coro Nada, los amamos Nos vemos mañana en el show Les voy a guardar el live Bye, bye Bye, bye, bye 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 Bye